Pero déjalo ahí, déjalo ahí, ya estoy conmigo, mientras escucho a este hombre, que es el príncipe de muchas mujeres, con él conversamos en vivo, gran amigo, hermano de siempre, Frank Reyes, Frank Reyes es el príncipe, hoy en el show del mediodía, compañero, compañera. Y un estúpido e ignorante que confía en tu corazón. Y un hermano y amigo, se encuentra atravesando una situación judicial. El show del mediodía hoy hablará sobre esto. Le pedimos tengan un poco de paciencia, vamos a hablar sobre la situación que atraviesa nuestro hermano, compañero y amigo, Julio Clemente. A sus familiares... Más adelante, la abogada es autorizada para hablar de su representante legal que está aquí. Sí, su abogado va a estar así, claro, sí. Tenemos una participación con el abogado y unos detalles. Claro, porque lo que uno diga puede ser por sentimientos, o sea, que nuestro hermano... Claro, sí. Pero lo que se va a dirimir en la justicia... Es la justicia. Es la justicia. Así es. Pero sí podemos adelantar, sí podemos adelantar algo básico, básico y que toda la sociedad lo ha visto, se ha enterado de la situación por la que él ha pasado. Porque yo creo que la justicia tiene que ser igual para todos. Que tuvo la suficiente responsabilidad de informarlo para suerte de él hoy, de su situación que desde ayer está pasando. Por suerte fue informándole al país cuál era el proceder que él estaba haciendo y que él estaba reclamando en justicia. Te digo más, te digo más, hermano. Sí. Hablé con Julio Clemente hace como 10 o 15 minutos, te digo más. Julio Clemente fue invitado a pasar por las fiscalías, o por la fiscalía para bien decir, a los fines de recoger un documento que él estaba reclamando hace meses. Y lo llaman y le dicen, Julio, pase por aquí a buscar su documento que usted reclama y ahí mismo lo detiene. ¿Una emboscada? No, vamos, señores. Le entendieron, le extendieron una emboscada. Con el cual él intimaba a la señora para que ella desistiera de la idea, cuando ella la acusaba de una cuenta que él ni que tenía millones de pesos. Él le había pedido eso y la fiscalía lo llamaba, mira, ya tenemos ya listo el documento y lo que hace que lo detiene. Le entendieron una emboscada en la justicia. Pero si es lo que se ha hecho, él no va con esa inocencia a la fiscalía. Él no va con esa inocencia a la fiscalía. Por favor, señores, por favor, yo sé, y el compañero conoce. Conoce de nuestro cariño. El señor Vox estuvo allí hoy. Yo pasé toda la mañana con Julio Clemente esta mañana. Tengo un mensaje de Julio. Vamos a entrar en detalle de esto. Le pedimos al país que se mantenga en sintonía. Más adelante vamos a hablar sobre esto. El jefe de la policía, general Eduard Sánchez. Es así, mayor general, licenciado Eduard Sánchez González. Mayor general Eduard Sánchez, director de la policía. Lamentamos informarle al país que está positivo al COVID. Ha sido, ha sido, ha dado positivo a una prueba de PCR. Se encuentra asintomático. Le hace muy bien que es una persona joven en completo estado de salud. No se conoce. Él le informó, además, Rukin, además de dar la incómoda noticia. Porque es nuestro director de la policía. Y un hombre que tiene que estar al frente de tropas y eso. Pero que va a hacer la cuarentena, el debido aislamiento, en su oficina. En su oficina, así informado. Que va a resguardar los días de aislamiento en su oficina, trabajando. ¿Va a seguir trabajando? Sí. Bien. De igual forma, dando esta noticia del jefe de la policía, quiero compartir con ustedes un video de acción de gracias. En Estados Unidos, hoy probablemente tenemos uno de los días de mayores audiencias. Y muchos dominicanos en el exterior siguen esta tradición. Tenemos mucho por qué dar gracias. Hoy se reúne la familia entre la cena y comida del pavo en el país. Hay gente también que lleva esta costumbre. Saludar desde aquí a la familia Tomein, propietarios del show del mediodía, que tienen la costumbre de una exquisita cena y comida de Thanksgiving, de acción de gracias. Eso es mañana, Rukin, eso es mañana. Eso es hoy. ¿Es hoy? Es hoy, sí. Hoy, jueves, día del pavo. Feliz día del pavo. Venimos en breve. Ordenando irnos a pausa a nuestro coordinador de piso, mientras hoy en Estados Unidos, Thanksgiving, día de acción de gracias por todo lo que hemos hecho en el año. Felicidades a nuestros hermanos.